Abarcando aspectos relacionados con la contratación estatal, la calidad de obras civiles y la creación de empresas en tiempos de pandemia, nuestra Casa de Estudios Superiores realizó la 17ª Semana Técnica de la Ingeniería Civil, organizada por el programa y la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil AIC, UNIMGDALENA. Resalto también de manera especial el carácter inédito de esta primera edición virtual y el compromiso de la facultad y el programa por mantener la agenda académica aún en medio de estas circunstancias adversas que nos ha planteado la pandemia. Siempre este evento ha conservado esa lógica que tiene nuestra universidad de seguir sembrando y de seguir cosechando sobre cada una de las versiones que se han venido realizando. El evento que ingresó a la línea de la virtualidad contó con una variada programación académica y la participación de reconocidos expertos en diferentes áreas de la ingeniería civil, la arquitectura y el derecho. La idea es poder complementar toda esa información que tenemos en el plan de estudio, poderla profundizar, poderla debatir y poder enriquecerla en estos eventos. Motivarnos al emprendimiento y a realizar empresas no solamente en nuestra región, sino también a nivel país y de esta manera trabajar por el desarrollo empresarial no solamente en nuestro país, sino con la visión de tener lo que es una empresa. Soy testigo que este evento se ha renovado con el pasar de los años, atendiendo las dinámicas propias de los tiempos que se imponen en muchas profesiones como la ingeniería civil y otras profesiones afínas. Estos espacios académicos siembran formación de calidad y nuevos conocimientos para la comunidad estudiantil, específicamente en tiempos coyunturales a las transformaciones originadas por la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!